Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Por que te amo y me amas Y al que debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído A una que ya no harás su gloria Que la fe se viene merecido Y en poselarnos hay preso Eres en la docena de la luna Sé que tu amor es mi cojero Te quiero como alegro Y puedo cambiarte el nombre Pero nunca veo la historia Que ella me esconde Que ella me levanta Para mí tú eres mejor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Eres secreto de amor 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 Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambió la historia, te llames como te llamé, para mí tú eres. La gloria. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo está mi hermosa? ¡Muchas gracias a todos por venir hoy! Estoy muy feliz y muy orgulloso de ser ahora parte de Jim Lee Entertainment. Quiero la mano para Jim Lee! Esta es una gran partida, eres una gran, gran man. Gracias por todo esto. Y bueno, esta canción es para las personas que vienen de otros países a mi querido México. Adopté como su casa. Esto es para ustedes, es una canción que rompe todas las fronteras.